En la propuesta de este día sábado y domingo, el Ejército Argentino te invita incluso a dar vueltas a través de los vehículos de combate. En este stand tenemos el vehículo de combate M113, que es el vehículo que utiliza el Ejército Argentino en este ambiente geográfico particular para el transporte personal. Hay características importantes aquí porque llevan una gran cantidad de soldados, por ejemplo, en este tipo de vehículos. Sí, este vehículo está equipado para llevar una cantidad de 10 soldados o un grupo de tiradores, más la tripulación que cuenta con el conductor y un radiooperador. Me lo pasé bien estos días. ¿Le gustó pasar acá por las pistas? Me imagino, ¿ahora va a andar en tanque? Sí, sí. ¿Está preparado ya? Sí. Estoy muy preparado para que venga el tanque, ya viene el tanque por allá atrás. Y bueno, ¿qué le pasa? ¿Te gusta esto de conocer las armas del Ejército y demás? Sí, sí. Me encanta conocer todo. Militar, militar. Bueno, ¿eh? ¿Qué un día distinto? ¿Qué le parece esto de que el Ejército abra las puertas también para la sociedad? No, muy lindo esta jornada de puertas abiertas, uno puede ver el equipamiento, la distinta disciplina que tiene la fuerza. Así que, no, muy lindo. ¿Está el frío? ¿Está buena la alternativa? Se deja disfrutar. Bueno, sí, estamos ahí esperando, ansioso para dar la vueltita. Bueno, ¿qué les parece esta jornada del Ejército? No, espectacular. Estamos de temprano, hicimos ya todos los circuitos para ellas, están entretenidísimas. Y bueno, aprovechando todo lo que hay para hacer. Algo distinto para hacer en familia también. Sí, totalmente, totalmente. Estamos de temprano, vinimos de las 11 y todavía estamos acá adentro. Bueno, con cosas para tomar, igual, mate cocido y eso está bastante bueno. Cosas muy interesantes, ¿no? Veía la comunicación que hacen con la Antártida también. Sí, ella estuvo, justamente estuvo hablando ahí en la parte de comunicación, estuvo, ¿con quién estuvo hablando? ¿Con Buenos Aires? Sí, con uno de Buenos Aires. ¿Te gusta? ¿Cómo? ¿Te gusta lo que hiciste hoy? Sí, terreno de sentido. Bueno, ¿y pasaron la pista también de combate, no? Sí. ¿Sí? Ahí que está pintada, todo. Sí. ¿Se llevó una medalla? Sí, me llegué. ¿Usted también le gustó? Sí. Sí, pasé. ¿Y le gustó? Muchísimo, me gustó, estaba bueno. ¿Qué es lo que más te gustó de lo que viste ya? Andar en camión allá. ¿En camiones? ¿Anduiste en el camión? Allá está. Bueno, ¿y te encontraste, me imagino, acá con otros chicos, otros niños? Sí, me encontré, sí. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿O qué es lo que más te gustó? Porque le preguntaba a algunos acá, ¿qué quieren ser? Quiero ser soldado cuando sea grande, dicen algunos. Yo también, sí. Me gustaría ser soldado.